Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, pero lo primero es que bronca, ¿verdad? ¿No acuerdas cuando yo me llamaba a las doce de la noche y me mandaban mensajes? Y cuando tuvimos que tomar el helado, ese helado que se me cayó, se me metió todo y ella me rompió la mano y me metió a la boca. Y empezó a poner un suelo de opresiones. Y quebró una cosa, y me dijo, si quisiera pasar conmigo. ¿Qué vas a tener, mi hijo? Me dijo, qué pasa, te vamos a ver, que es una amiga representante, como soy yo. Fue el marido. Hola, él es mi marido, te presento. ¿Por qué? ¡No, no, 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 no!